Surf and Rock Surf and Rock Ride Fast Surf and Rock Live Streaming Surfandrock.sm Y saludamos a Francisco Bandi de la Asociación de Tabla Larga de Pinamar se viene el Coronado Freeride este próximo fin de semana lindo evento de Longboard Fran, bienvenido a Surf and Rock acá Rama te saluda, ¿cómo va? Buenas tardes Rama ¿cómo va? ¿todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo recién justo llego de la escuelita de Longboard a dar unas clases así que ya entrando un poco en clima para lo que se viene este fin de semana acá en Pinamar Ok, bueno, nueva edición ya se va convirtiendo en un clásico este evento Sí, la verdad que sí cuarto año consecutivo para un torneo de Longboard que la verdad lleva mucho trabajo cuesta mucho, acá en Argentina no hay mucho eventos de este tipo que se vayan instalando año tras año es muy difícil por ahí mantenerse y ser ambiciosos tratar de mejorar año a año el evento y bueno, por suerte venimos dándole y por ahora no nos rendimos ¿Cuánta gente estará participando? sé que ya mañana estaban terminando las inscripciones Así es, decís bien, mañana hacemos el cierre de las 3 inscripciones obviamente juntamos un montón de datos de toda la gente que viene a competir necesitamos cerrarlas unos días antes para tramitar los seguros correspondientes para el evento y ya tenemos récord para nosotros cerca de 100 inscriptos y viene gente de todos lados inclusive desde Perú tenemos algunos de Paraguay, Uruguay y bueno, después de algunas provincias del interior también Espectacular y la convocatoria es por categorías, es por edad ¿Cómo organizan un poco el circuito? Te cuento, te cuento y me explayo un poquito porque el evento en realidad consta de dos partes tiene el día sábado donde hacemos competir la modalidad de Freed Ride que para los que muchos no saben del tema es más que nada patinetas bajando en velocidad, en descenso y haciendo derrapes y maniobras de distintas complejidades entonces tenemos un jurado de gente muy capacitada que también viaja en distintos puntos del país a evaluar las maniobras que tiran los distintos riders muy similar a como se hace en el surf que se evalúa cada ola, en este caso se evalúa cada bajada y la radicalidad de las maniobras la velocidad, la complejidad, etc. la fluidez y eso es el primer día, Freed Ride y como vos me preguntabas hay categorías desde menores de 12 años menores de 15 años amateur y open y también hay categoría amateur para la categoría femenina y después el día domingo estamos haciendo lo que es directamente descenso, carrera downhill como se le dice en inglés y bueno, ahí no hay mucho más para explicar simplemente carreras, baterías de tres competidores que se van tirando, se van eliminando primero hacemos un cronometraje manual para las tomas de tiempo y las clasificatorias y después vamos haciendo unas eliminatorias hasta llegar al final también con las mismas categorías Fran, mientras vamos hablando también vamos tirando algunas imágenes en el live streaming de selfonrock.tv barra tv online es impresionante Pinamar también para este tipo de práctica es perfecto sí, de paso aprovecho para felicitarlos por la radio acá en Pinamar que abrieron y la verdad que sí Pinamar ofrece también esto viste que es atractivo cuando uno propone un evento en Pinamar mucha gente se prende enseguida se copa porque es una linda ciudad también para visitar y aprovechar todas las todas las bellezas digamos todo lo que te ofrece la ciudad además de venir a patinar a un evento particular de longboard skate y venir y compartir con el resto de los riders que nos juntamos muy de vez en cuando en todo el país y aprovechar y venir al mar un poco y en esta época que muchas veces el clima también está bueno para aprovechar un poco la playa entonces como vos decís sí, muchos aprovechan también y vienen un poco a visitar la ciudad Totalmente Fran, ¿tienen que hacer algún tipo de limpieza de rastrillaje para sacar piedritas, arena digamos por seguridad? Sí, bueno hay toda una movida con el tema de la seguridad no sé si si conocés bien las calles de Pinamar la bajada que usamos para la competencia es en pleno centro de la ciudad es la avenida Libertador y Marco Polo Sí, perfecto una sí, es una parte que obviamente con el tránsito que hay se ensucia y todo nosotros gracias a la municipalidad de Pinamar tenemos un corte de calle para poder hacer la competencia de manera segura pero además tenemos que garantizar la seguridad de la pista con unos inflables de lona muy grandes que nos mandan directamente de San Luis los chicos de la asociación de deportes de gravedad de San Luis entonces bueno tenemos la pista cubierta y obviamente la limpieza con sopladoras y cepillos se hace un trabajo previo y durante todo el evento también se va haciendo se va sopleteando digamos la calle para que esté impecable para que cada pasada nadie tenga el riesgo de tropezarse con nada ni nada de eso espectacular veo que también activiaste ahí un Instagram Live mientras vamos charlando la cuenta de arroba ATL Pinamar está ahí mostrando la entrevista sí ahí los chicos del staff del equipo de trabajo que somos unos cuantos mando un saludo grande a todo el equipo de la asociación Tabla Larga Pinamar que bueno somos como los que venimos empujando este carro y traccionando hace cuatro años insistiendo empezamos con una competencia chiquita de 30 a 40 competidores y bueno hoy por hoy cuatro años después tenemos esta competencia de 100 competidores con gente que viene afuera con un poco más de renombre seguimos abriéndonos caminos totalmente Fran sponsors que quieras aprovechar para agradecer para nombrar que están ahí sumándose colaborando aportando buenísimo de sí todos los que quieres sí, Rama aprovecho son varios este año bueno un poco más difícil que años anteriores por una situación económica que está más difícil para el país y que muchas muchas marcas no han podido acompañar este año y de todos modos igual otras hacen el esfuerzo y nos siguen acompañando la mayoría son marcas chicas marcas nacionales que están en el ambiente del longboard este queremos agradecer a Dynamo queremos agradecer a Factory Lab no me quiero olvidar de nadie porque son muchas pero queremos agradecer a Canvas este que más hay varias varias marcas que nos vienen acompañando no quiero ser ingrato pero en este momento las apuradas así no me acuerdo de todas pero principal nuestro principal auspicio en realidad es la Municipalidad de Pinamar que nos ofrece un corte de calle dos días seguidos ambulancia etcétera y eso es una gran ayuda para nosotros bueno un abrazo grande para toda la gente de Pinamar Deportes que está trabajando mucho durante todo el año y por supuesto el longboard también es una gran actividad por el circuito que hay por las calles y hay muchos fanáticos digamos aficionados bueno hoy con este gran evento que se viene sábado y domingo los que ya le dedican más horas digamos y compiten es un gran no es un gran momento para ir para disfrutar para juntarse con con amigos y conocer también de paso Pinamar sí claro y es un evento familiar yo siempre invito a la gente que se venga con la reposera y con el mate a pasar la tarde obviamente no van a no van a estar todas las 8 horas que implica la competencia y las eliminatorias pero siempre después del mediodía a partir de las 2 o 3 de la tarde que vienen las partes más picantes del evento donde los mejores competidores están demostrando sus destrezas es un lindo espectáculo para ir a ver y para ir a a ver algo diferente en familia así que bueno están todos más que invitados y muchas gracias a vos Rama por darnos este espacio y nada los esperamos también cuando quieran tienen las puertas abiertas por supuesto bueno estaremos ahí colaborando con la asociación de tabla larga de Pinamar siempre que estoy ahí estoy metiéndole mucho al surf skate que es un simulador de surf muy divertido y la verdad que siempre que puedo me voy a pasear ahí estamos de la mano viste vamos de la mano también usan mucho las pendientes tenemos varios de los chicos que andan también acá que hacen surf directamente y entrenan en seco con surf skate también sé que tuviste en el torneo de kitesurf que se hizo hace poco y bueno muchos de los deportes extremos se están moviendo mucho acá en la costa sobre todo en Pinamar si y aprovecho Fran para preguntarte porque el skatepark también está en un gran momento y hay que están armando como un circuito de mountain bike si se viene trabajando hace varios años hay como unas rampas va cambiando de forma porque si hay unos dirks viste los chicos son los que le van dando forma nosotros lo que hacemos es ir acompañándolos a los que ellos van necesitando según las exigencias que tienen primero arrancamos con unos dirks muy grandes después empezamos con la escuelita de BMX en un momento y bajamos los dirks los hicimos un poco más bajos hicieron una especie de pump track de tierra y bueno va cambiando de forma según las necesidades y las exigencias que los chicos tienen pero si lo trabajan ellos más que nada y nosotros le damos un apoyo desde la municipalidad de Pinamar perfecto bueno para los que quieran inscribirse para los que están ahí escuchando mirando directamente al instagram de ATL Pinamar los que se quieran inscribir perdón este sí dos días descripción quedan hoy y mañana mañana ya tenemos que estar entregando todo a las aseguradoras y no nos queda más tiempo así que tienen que fijarse en el perfil de nuestro instagram que es ATL Pinamar y ahí mismo van a encontrar un link para entrar a un formulario lo llenan es muy sencillo y ahí mismo en el formulario les dice qué pasos tienen que seguir ok las chicas se están animando a esta práctica sí si bien no son son mayoría chicos los que lo practican hay muchas chicas que todos los años vienen y se acercan y cada año tenemos alguna que otra nueva que se va sumando al evento así que bueno también aprovechamos para invitar a las chicas que se animen que hay protecciones para los golpes al principio algún raspón hay pero bueno hay que animarse hay que animarse hay que tener protección pero la verdad que la sensación de estar ahí surfeando el asfalto es única ojalá que acompañe también el clima el fin de semana tenemos un pronóstico que le estamos tratando de de echar viento para que se corra porque el sábado está marcando lluvia por una sudestada vamos a ver si arranca el viernes a la madrugada y a ver hasta cuando se extiende esperemos que se equivoque el pronóstico todavía nos quedan unos días para ver si lo podemos mojar ok bueno Frank queríamos aprovecho para decir Rama perdón aprovecho para decir que en caso de lluvia igual el evento se hace no lo cancelamos así que nada eso informar eso o sea se hace de cualquier manera se hace o se hace si hay tormenta eléctrica y es algo muy heavy no se hace pero con lluvia con un par de botas no pasa nada patinamos con el agua ok bueno estaremos ahí Frank abrazo grande felicitaciones por toda la movida que están ahí metiendo en Piramar y que sea un gran éxito esta cuarta edición del Coronado Freeride en Piramar 2019 que grande Rama te mando un abrazo abrazo grande saludos para todos chau chau ahí estaba Frank Vandy de la asociación de Tabla Larga de Piramar se viene con todo y todos súper invitados por supuesto para este gran evento fin de semana 9 y 10 de noviembre Coronado Freeride en Piramar y por supuesto con toda la cobertura aquí estamos de Surf and Rock Radio y'all 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 y'all